Seguimos disfrutando de algunas de las principales propuestas que tenemos en la zona. Vamos a ver a dónde nos llevan ahora nuestras cámaras viajeras. Volvemos a las termas de Basavilbaso y la verdad que la propuesta gastronómica también es muy tentadora por aquí, más allá del paisaje, del agua termal con sus propiedades. Virginia, bienvenida también a Paralelo Turístico, contanos de qué se trata esto. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bueno, el complejo termal, acá en el restaurante, nosotros en este momento estamos trabajando de jueves a domingos. Es un espacio realmente muy acorde al lugar, ¿no? Muy vidriado, como para mirar el paisaje, como para estar involucrados dentro de esta propuesta. Sí, la verdad que sí, la gente cuando viene acá le encanta, se siente a gusto porque es lo que busca la gente cuando viene acá. La verdad, relajarse y lo encuentra, lo encuentra acá. Sábado por medio prácticamente ofrecemos show en vivo, que es un chico favoricio que siempre nos acompaña y o hace acústicos medio tranqui, y si no por ahí cuando la gente pide, hacemos un poquito más movido. Así que, y siempre estamos recibiendo visitas también de los pueblos vecinos que gracias a que se suman. La verdad que sí, que la gente acompaña mucho. Sobre todo ahora que empiezan los días lindos, los días más largos, que la temperatura sube un poquito. Bueno, la gente que se aloja por ahí tiene ganas también en la noche, después de tanto relax, de venir y encontrarse con una propuesta un poco más movida y bueno, el complejo se la brinda. Sí, sí, por suerte sí, los invitamos cuando gusten acá a relajarse las termas, que eso es lo que invitamos, que vengan, dejen todo atrás y a relajarse. Y obvio que nos visiten acá en el restaurante a probar los platos ricos que ofrecemos. La verdad que la van a pasar muy bien. En el día de hoy, ¿con qué nos van a agasajar? Ya estuvimos ahí en la cocina viendo la elaboración, platos exquisitos realmente. Hoy vamos a ofrecerles unas costeletas a la riojana, que pueden ser de cerdo o de carne vacuna. Se hace un salteado de verduras, acompañado con arvejas y se puede ofrecer para completarla a caballo, que es con las papas fritas y el huevo frito. Sería para completar. Y si no, más tranqui con una ensaladita. Buenísimo, porque Entre Ríos tiene todas las propuestas prácticamente, ¿no? Tenemos verduras, tenemos hortalizas, tenemos carnes, tenemos pescado también. Así que cualquiera de las posibilidades es adaptable para el turismo que nos viene a visitar. Sí, la verdad que sí. Acá el menú es variado, hay para todos, para vegetarianos, para no vegetarianos. Así que lo que busquen pueden encontrarlo acá. Virginia, te agradecemos y por supuesto, bueno, nos hacemos eco de tu invitación. Que vengan a Entre Ríos y en este caso que vengan a Pasabiluazo, que recién está empezando una temporada muy fuerte. Por suerte nos están eligiendo. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por visitarnos y los esperamos cuando gusten. Gracias por ver el video. Nuestros mejores contenidos están en Paralelo TV, el primer canal de televisión turístico digital del litoral argentino uruguayo. Seguinos en www.paraleloturistico.com.ar